El 97% de las fracturas de cadera en ancianos son operables. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más aquí al programa de salud de esta casa a cita previa. Hoy vamos a hablar de este problema con un traumatólogo del Hospital de Recoletas, pero también seguimos en directo como cada 15 días con nuestra dieta en directo con la dietista Ana Maté, que luego se lo vamos a contar y también les vamos a hablar de un estudio de diagnóstico de la apnea del sueño que ha realizado la unidad de sueño del Hospital Universitario. Las fracturas de cadera en las personas de la tercera edad son consideradas uno de los principales problemas de salud asociados al envejecimiento. Hoy les vamos a hablar de cómo se puede prevenir una fractura de cadera y qué hacer en el caso de tenerla. Hablamos con un especialista en traumatología del Hospital Recoletas, Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Bueno, pues estamos viendo cómo hay un alto porcentaje de personas mayores que tienen fracturas de cadera debido a ese envejecimiento de la población. Sí, desafortunadamente los últimos datos indican que en España al año tenemos de 40.000 a 45.000 casos de fracturas de cadera. Es asociados mucho en esa población entre la sexta y novena década de la vida. No es lo mismo tener 60 años o tener 90 años, pero ya a partir de esa edad, a partir de los 50, sobre todo, la calidad de hueso va siendo menor. Se pierde esa resistencia que tiene el hueso oferta a un golpe y eso asociado a la osteoporosis es un factor de riesgo importante para la fractura de cadera. Una cifra alta, ¿no? Es muy alta, es muy alta. Esto se debe a que tenemos una población que cada día más tiene una esperanza de vida mayor, afortunadamente. Pero claro, esto trae consigo este tipo de consecuencias. ¿Cuáles son las causas? Sí que hay un alto porcentaje de caídas, pero hay otros motivos. Sí, aparte de las caídas, que es el mayor porcentaje, hay que resaltar que son caídas por traumatismos de baja energía. No son altos impactos, no son accidentes de tráfico, son unas caídas muy banales, por así decirlo, y en ocasiones ni siquiera es por caída. Generalmente, en ocasiones se rompe la cadera y luego se cae el paciente y se rompe por un mal giro. Eso es una de las causas, las caídas. ¿Por qué? ¿El por qué? La osteoporosis juega un papel relevante en esto, factor de riesgo es la osteoporosis. Sabemos que la osteoporosis como enfermedad metabólica disminuye esa resistencia al hueso, lo hace más frágil y esto es un gran factor de riesgo. Por ejemplo, la edad, la edad, sexta alguna que la vida, las mujeres, la relación de caída de mujeres es por tres mujeres, un hombre se fractura. ¿Por qué? Porque la mujer es su pérdida de densidad ósea, es más rápida que la de los hombres y eso sumamos la osteoporosis, la menopausia, perdón. La menopausia, que ese bajón de estrógenos se relaciona mucho con la fragilidad del hueso. Eso a un lado. Luego, el tabaco, el alcohol, enfermedades asociadas que tenga el paciente, enfermedades de tiroides que causan fragilidad ósea, alteraciones intestinales, problemas de calcio, vitamina D. Y luego todo lo que tiene que ver en el domicilio del paciente como tal, lo que llamamos la barrera arquitectónica. Cables sueltos, las alfombras que no están bien iluminado, el paciente se levanta a la madrugada al servicio, se cae porque tropieza, o en la calle los baches, las escaleras, las calzadas mal establecidas, en fin. Son una serie de cosas que ocasionan fracturas de cadera. Sí, que al final, como decimos, estas fracturas de cadera, la mayoría de las veces encima son en los propios hogares. Sí, sí, son los propios hogares, por supuesto. La gran mayoría es en los hogares, por lo que decimos, porque no tenemos un domicilio adecuado para ese tipo de cosas, porque en muchas ocasiones el anciano vive solo, entonces es autónomo. Afortunadamente, la gran mayoría son autónomos, pero en esa autonomía, pues quizás corren ese riesgo mayor. ¿Se puede prevenir este problema, Yonata? Sí, se puede prevenir de muchas formas. Hay mucha gente que no lo sabe, pero la gran mayoría, el depósito de calcio y vitamina D, se alcanza a los 30 años. Después de los 30 años, esto ya viene siendo menos. Entonces hay que empezar desde esa edad, 30 años o incluso menos. Pero hay que tener unos niveles de calcio y vitamina D suficientes para llegar, cuando llegara la tercera edad o la edad avanzada, esa pérdida brusca de masa ósea no sea tan fuerte. No es lo mismo llegar con un buen depósito de calcio a no llegar con ello. Entonces, esa es una forma. En la edad adulta, 30 años, hay que prevenir eso. Segundo, tratar la osteoporosis. Si ya hay una osteoporosis diagnóstica, hay que tratarla. Hay fármacos para ello. Hay que tratarla. Tercero, el ejercicio. Caminar. Caminar es el mejor ejercicio y potenciar un poco lo que es la fuerza en las piernas, la fuerza de caderas, de rodillas para evitar las caídas. Tercero, evitar tabaco, evitar alcohol. Los medicamentos que toman los pacientes, corticoides, en esas enfermedades crónicas, los corticoides van debilitando el hueso. Hay que intentar evitar eso. Esos medicamentos tranquilizantes, los sedantes, los hipnóticos, que te ocasionan alteraciones para marchar, para caminar, eso también habría que intentar evitarlos. Bueno, eso es más o menos lo que... Hay que decir que el 97% de las roturas de cadera pueden operarse. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento ideal es quirúrgico. Es lo ideal porque es lo que más te va a recuperar la funcionalidad que tenía el paciente. Y sí, un gran alto porcentaje más por encima del 90% se operan. ¿Por qué no se operan las otras? Porque el paciente probablemente por la condición que tiene no va a tolerar la cirugía. Por el alto riesgo quirúrgico que tienen, pues probablemente esos pacientes son los que no se operan. El resto de pacientes operan. ¿Cómo se operan? Hay varias modalidades. Depende del tipo de fractura. Se puede colocar tornillos, que es lo más simple, por así decirlo, o un clavo o una prótesis. ¿De qué depende colocarlo uno o lo otro? Del tipo de fractura. Y en la prótesis, varios tipos. Depende un poco también del tipo de fractura. ¿Lo mejor para el paciente? Lo mejor para el paciente, cada paciente es un mundo. Cada fractura es un tipo de fractura. Entonces lo que hay que saber es escoger el implante adecuado. Pero no podemos decir que una prótesis sea mejor que un clavo. Porque una prótesis es para un tipo de fractura y un clavo para otro tipo de fractura. Entonces lo mejor es lo que el paciente requiera en su momento. O lo que su fractura requiera en su momento. Una vez que se opera al paciente, claro, no es lo mismo a un paciente de 60 años que de 80. ¿Cómo va a ser la calidad de vida después? Siempre hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso con el paciente, con la familia. Hay que tener en cuenta qué hacía el paciente antes de operarse. Si era un paciente autónomo y activo, pues sabemos que esa recuperación va a ser mucho más fácil. A que si es un paciente ya de edad avanzada, poco activo, dependiente de otras personas, esa recuperación va a ser más complicada. Es un manejo multidisciplinario. No solamente es dermatólogo, es también el geriatra, porque esos pacientes no solamente tienen una fractura de cadera a los 80 años, tienen hipertensión, tienen diabetes, problemas renales, tienen anemia. Entonces, bueno, todas estas morbilidades asociadas pueden empeorar un poco el proceso. Entonces, lo que hay que hacer es una rehabilitación precoz, movilizar rápidamente a esos pacientes, ponerlos de pie rápidamente, evitar que estén mucho tiempo encamados, porque el estar mucho tiempo encamados puede ser devastador para el paciente. Estar en cama durante dos o tres meses te puede dar una infección respiratoria, infección de orina, una escara, cosas que aumentan la mortalidad en este tipo de casos. Pero para un paciente que sea algo más joven, ¿puede llevarlo una vida totalmente normal? Sí, un paciente joven puede llevar... El objetivo es recuperar la funcionalidad que tenía previo a la fractura. Y, por supuesto, si es un paciente joven, 60, 70 años, que no tiene ninguna enfermedad asociada, por supuesto, ese es el objetivo, recuperarlo siempre a como estaba. No mejor, no, igual, igual, por lo menos igual. Pues, Jonathan, muchísimas gracias por habernos acercado a todos también ustedes este tema. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y después no se lo pierdan que estará nuestra dietista, Ana Maté, porque seguimos con esa dieta en directo que estamos haciendo con nuestra paciente. ¡Gracias por ver el video! Y seguimos con más salud aquí en la Ocho Burgos y nos vamos a la unidad del sueño del hospital universitario que ha participado en un estudio para simplificar el diagnóstico de la amnea del sueño. Se trata de un dispositivo automático que podría ser utilizado directamente en atención primaria. Vamos a verlo. Los médicos de atención primaria siempre han tenido menos implicación en el diagnóstico de la amnea del sueño por falta de una prueba más rápida y sencilla, ya que se trata de un estudio complejo. Ahora el Hospital Universitario de Burgos ha participado en un proyecto que concluye con un dispositivo automático que podría ser utilizado por estos facultativos. Hace un análisis automático, con lo cual eliminamos el hecho de tener que tener una formación específica a la hora de corregir estudios de sueño como podrían ser los que hacemos en domicilio, las poligrafías, que son un poco más complejas, con hasta siete señales. Un aparato que supondría además menos coste para el sistema sanitario, aunque su uso solo estaría indicado para pacientes sospechosos de padecer esta patología. Los pacientes que se acercan en primer lugar al centro de atención primaria aquejados de ronquidos y o pausas de la respiración observadas durante la noche y de una somnolencia muy importante. ¿Qué medida? Mediante una escala que utilizamos habitualmente en la clínica, que es la escala de Edward, tiene que sumar más de 12 puntos. Y por supuesto que se excluyan otras causas de somnolencia, que no es la amnea del sueño. La amnea del sueño afecta entre el 4 y 6% de la población, así que una formación especializada en atención primaria supondría un beneficio para el paciente. Pues ahora sí, es el turno de nuestra sección de salud con Ana Maté. Muy buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, muy bien. Y a tu derecha, Ana, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, contenta. Bueno, contenta porque la semana pasada ya adelantábamos que Ana había perdido 3,5 kilos en una semana. Pues hoy vamos a comprobar en 15 días, porque ya saben, les recuerdo que estamos haciendo una dieta en directo y cada 15 días vamos a ir, bueno, pues pesando Ana, más que una dieta, que ahora me va a corregir Ana, será vamos a cuidar esa alimentación y vamos a intentar que, bueno, pues Ana pierda unos 30 kilos de aquí a junio. Así que hoy vamos a ver cómo va yendo la cosa. Sí, yo la verdad que, bueno, esta mañana hemos estado juntas, la cosa va súper bien, entonces ella tenía una serie de preguntas que me quería hacer, que le ha dicho que me las haga aquí, pues para que todo el mundo tenga en constancia qué preguntas y así poderlas resolver, pero la conclusión es que ella está muy contenta, que se encuentra muy bien, que come de todo, que hay cosas que la puedan gustar más unas que otras, entonces es algo que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar sus menús, pues para que le sea muchísimo más llevadero. Pues cuéntanos cómo te has visto esta semana. He descubierto sabores nuevos, que no los probaba, lo hacía en el trabajo, pero no comía, las espinacas he disfrutado que me encantan y cosas así. Y luego, pues bueno, sí que tengo la duda cuando salgo, porque el otro día teníamos una cena y yo me enebería en rotundo, dije yo no salgo a cenar, que estoy a dieta. Entonces, claro, yo le he comentado. ¿Y qué hacemos en ese caso? Claro, digo, a ver, ¿qué puedo comer? ¿Qué, si me tengo que quitar algo al mediodía? O no sé. A ver, pues eso es lo que le he dicho y el consejo que damos a todos los pacientes, esto, como tú me has dicho antes, no es que sea una dieta. Nosotras en Consulta siempre decimos que es una reeducación alimentaria adecuada a la patología o a la situación de cada uno. Lo cual quiere decir que esto no debes de aislarte de tu vida familiar, de tu vida laboral, de tu vida social. Está claro que si te van a invitar a comer o a cenar cuatro días de siete, es lo comido por lo servido. Objetivo no vamos a conseguir, ¿vale? Pero el que sea un día dado, tú no te sientas aislada, ve, te disfruta con tu marido, con tu familia o con los amigos. El truco está en no comer de forma compulsiva, sino comer de una forma controlada, intentar no irte a por aquellas cosas que tengan más grasa o un aporte de azúcar muy elevado, pero que incluso si hay un postre, el que tú comas un trocito de postre, no te va a llevar a engordar todo lo que has perdido, ¿de acuerdo? Entonces tú lo que tienes que hacer es verlo como si tú estuvieras en clases de natación y faltas un día, pues porque te encuentras enferma, porque estés inapetente, porque no te apetezca ir, eso no significa que cuando tú vuelvas a las clases de natación se te haya olvidado todo lo que has aprendido. Pues que se mete al estómago comida. Bueno, pero estamos hablando que es una ingesta, que no son varias ingestas de forma repetida, lo cual quiere decir que eso no te va a suponer el que tengas que subir todo el peso que hayas perdido, ¿vale? Lo único es al día siguiente volver otra vez un poquito a nuestra rutina y ya está. O sea, como bien te he dicho, tómatelo como algo que te acompañe, no que te aísle en cuestión de tu vida social o tu vida familiar. Pues sí, por lo demás es estupendo. Luego hay otra duda que tengo con el pan, porque no sé si el pan, cuando me pone pan integral yo no sé si solamente son las barras de pan normal que venden integrales o tienes que ir a por los biscotes esos también. Cuando te pone pan, pan de barra de toda la vida. Os mandamos el tema del pan integral porque bueno, porque las harinas son integrales, no están rellenadas y el aporte de fibra pues es muchísimo mayor. Siempre decimos, salvo que vosotros digáis quiero comer biscotes y os lo contabilizamos con ello, intentar evitarlo porque el aporte de azúcares es mayor y al final es como que a cierto pan tú le quitas el agua, lo deshidratas y en menor cantidad tiene igual porcentaje que en un trozo más grande en un pan normal. Entonces al final lo podemos evitar, el pan normal es mucho más haciente y es mucho más saludable. Si en tu caso tú ves por comodidad de decir, ojo pues es que en casa no solemos comprar pan y para mí es más cómodo. El tema de los biscotes, nosotros te lo cuadramos con biscotes, o sea que en eso no tengas problemas. Bueno, estoy contenta con el pan. Pues mejor el pan, sin duda. Sí, pero bueno hay gente que por comodidad, hay gente por ejemplo de las típicas parejas que dice, ojo pues es que nosotros no solemos comprar pan en casa porque no estamos casi nunca y cuando estamos comemos biscotes. Entonces se puede cuadrar con ello perfectamente, pero teniendo en cuenta que no es la misma cantidad que el pan normal. ¿Cómo te has visto Ana también a la hora de hacer esas cinco comidas diarias? ¿Porque simplemente hacías dos antes? El primer día por la cena me llené mucho, porque yo no cenaba nunca, ni merendaba. Entonces yo miraba ese pedazo de ensalada con pollo, con piña, yo decía, esto yo no me lo acabo. Y me encontraba súper llena, o sea, sí que he dejado en la cena, a veces he dejado comida, porque no podía. Ahora se me va acostumbrando, yo creo que se me va acostumbrado un poco, y sí, la hora de la comida es la comida, la hora de la cena es la cena, además que me he puesto mi horario, así a las nueve y media, a las diez, luego ya me voy donde tenga que irme, pero me he puesto un horario y lo llevo bien, no paso ni gota de hambre. Mejor no ponerse a esa rutina, no esos horarios. Sí, porque algo que hable con ella también es, pues eso, que lo bueno es pautarse unos horarios, no comer un día a la una, otro día a las cinco, y dejar un espacio entre una ingesta y otra de unas tres, tres horas y media. Cuando a lo mejor ella me decía, pues que no suele comer nada a media mañana o a media tarde, yo siempre suelo decir, pues que al final la comida hay que verla como una necesidad, no como un placer, y la media mañana y la media tarde al final son unos tentempies para no llegar con ansiedad a una de las ingestas principales, por eso el tener una pequeña cosa de poder meter, en su caso había, no sé si era un bocadito en alguna de las ingestas. Fruta y jamón serrano, o sea que sí. Sí, para que se encontrara saciada y que no llegara con sensación de ansiedad. Pues vamos a ver si con ese jamón serrano, Ana, vamos a ir yendo hacia la báscula, ese jamón serrano, ese lomo, hemos adelgazado, bueno pues parte, ¿no? Ana, porque cuánto más o menos en 15 días ha tenido que adelgazar. Pues más o menos nosotros estipulamos entre los 4 o 5 kilos y bueno, ahora vais a poder visualizar la cantidad de peso que ha perdido. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Pues 128,1 y la otra vez cuando antes de comenzar la dieta pesaba 133,5, lo cual ha perdido 5 kilos y medio en 14 días, 13 días. Bueno pues estupendo, Ana, contentísima, ¿no?, de perder 5 kilos y medio en 15 días. Eso es. Bueno, si seguimos esta marcha yo creo que vamos a conseguir nuestro reto. Esto antes de junio los pierdo todos. Y ahora, ¿qué hay que hacer, Ana? A ver, ahora vamos a cambiar de menú, el cual hemos hecho acorde a sus nuevos datos antropométricos. Mucha gente piensa que, jolín, que al principio se baja muy rápido, que luego también se baja más lento. Yo siempre lo digo que no es que se baje más rápido y más lento, sino que al final el porcentaje de grasa es menor y el metabolismo cuando lo haces de una forma saludable lo que hace es irlo dosificando. Esto es igual que si tú te vas a las rebajas a cualquier sitio y te pone que está todo al 50%, no es igual que si te vas a por un abrigo que valga 100 euros, a si te vas a por uno que valga 50. Pues esto es lo mismo. No es lo mismo cuando se tienen 40 kilos que cuando se tienen 20 kilos. Y si hacemos, quieras o no, una regla de tres pues sería bastante similar, ¿vale? Luego también el que ya tenga eventos y tenga alguna comida, una cena, como luego podemos ver más adelante, cuando coincida Navidad, que el que baje menos peso, que tampoco sea algo que la turuye a nivel mental. O sea, que no pasa nada por tardar tres semanas más en conseguir el objetivo, que la cuestión es que ella también se encuentre a gusto consigo misma y que vea que puede llevar un ritmo de vida normal. Que no se aísle, ¿verdad? Porque ha puesto cara de ¡ay! que luego llegan las Navidades. Sí que me da algo de miedo, sí. Lo que no queremos tampoco que una persona se meta en su burbuja y por eso que, bueno, pues lo veremos todavía. Bueno, pues luego hablando con ella, bueno, alguna cosilla que me ha comentado, la hemos cambiado al menú, pues acorde a los datos que la hemos tomado nuevos, de lo cual, bueno, lo de las cinco ingestas, eso lo vamos a mantener de forma continuada, ¿vale? A la hora del desayuno, todos los días vamos a tener alternado lo que es tu café con leche, con pan, con aceite de oliva, que ya sabes que tienes que utilizar el dosificador, ¿de acuerdo? O con jamón serrano, el cual puedes sustituir por cecina, ¿vale? Según los días, eso lo vamos a ir alternando. Medias mañanas vas a tener fruta de forma alternada, las mandarinas, las cuales puedes sustituir por naranja, también tienes pera y algún día que tienes kiwi. Las medias tardes mantenemos los bocaditos de embutido magro, ¿de acuerdo? De lo cual luego iremos metiendo también un poquito de lomo, pero inicialmente jugamos con el jamón york, que puede ser pechuga de pavo o jamón de pavo, y el jamón serrano, que puede ser cecina. Y siempre que quieras, la media mañana y la merienda puedes cambiarla, es decir, me paso el bocadito a media mañana y la fruta me la paso a media tarde. Al igual que puedes unificar infusiones, como hablamos, donde tú quieras, ¿vale? Siempre que intentes evitar el tema de la teína. A la hora de comer vamos a tener una crema de calabaza con zanahoria y cebolla, con pechuga de pavo y mandarina o naranja de postre. El día 2 vamos a tener una ensalada mixta, que va a ser de acompañamiento de un plato principal, que son patatas con sepia, que puede ser calamar, anilla de calamar, pota, cualquiera de la familia, con kiwi de postre, unos garbanzos con zanahoria y puerro, con pavo a la plancha y con piña, ya sabes que puedes utilizar, si quieres, los de conserva. Arroz con champiñones o setas, con calamar, igualmente sepia, anilla de calamar, también puede ser congelado, ¿vale? No hace falta que sea fresco. Y kiwi de postre, no obstante, siempre que tú quieras puedes unificar ambos platos y unificarlo en un único plato, ¿vale? Si te es mucho más cómodo. Una menestra de verduras con muslo o bistec de pollo, ¿vale? Lo que te sea más sencillo. Con mandarina o naranja de postre. Unos guisantes con setas, con merluza o pescadilla y de postre tenemos kiwi. Y unos espaguetis con setas o champiñones, con chuleta de cerdo y con mandarina o naranja de postre. Bueno. Bien. ¿Vale? Es que suena fenomenal. Eso es lo que tienes. Los días ya le expliqué que siempre y cuando les muevan bloque de desayuno a cena, puede cambiarles en el orden que ya quiera, no hace falta que se llegue a este orden. Y en la cena vamos a tener una ensalada que va a llevar manzana, pollo y nueces con tu yogur de postre. Luego vamos a hacer unas espinacas con gambas o langostinos con un poquito de huevo salteado o huevo duro con yogur de postre. Luego vamos a tener unos champiñones o setas de acompañamiento a lenguado, platusa o gallo con piña que puede ser natural o en su jugo. Una tortilla revuelta de espárragos con piña, un salmón a la plancha con unos espárragos de guarnición y piña de postre. Una tortilla que puede ser de cebolla o de champiñones, puedes elegir, con piña de postre. Y una ensalada mixta con una latilla de atún al natural o en escabeche con yogur de postre. Ahí el atún, lo he echado en falta. ¿Sí? Sí, en las ensaladas yo siempre me echaba y mira qué ilusión me ha hecho. Bueno, todo lo vamos a ir introduciendo. Está claro que en un menú de siete días no se puede englobar todo. Entonces, poco a poco, también según sus costumbres y que ya vea, también la preguntamos, si echa algún alimento de menos, pues lo vamos a ir incorporando. ¿Tú cómo te sientes, Ana? Yo me encuentro mucho mejor. Lo he notado cuando me levanto de la cama, la espalda, yo creo que me levantaba cansada. Y estos seis kilos que he perdido, yo me levanto y digo, no me duele tanto la espalda, al caminar me canso menos. La verdad es que me encuentro, y bueno, luego muy ilusionada. Y no confiabas que con ese menú se podía... Es que yo ahora mismo, acabo de leer este, digo garbanzos. Con chuleta de cerdo, es increíble que puedas perder peso así, porque además no pasó ni gota de hambre. Como vemos, es una buena alimentación, como estamos diciendo, porque se meten, ¿verdad?, todos esos alimentos. Eso es. Y esto no se basa en comer una alcachofa al día. No, 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 para nada. Igual ella, la primera vez que se vino a pesar, venía asustada, con suda, porque dijo, yo no me he querido pesar en casa. Pero es que yo creo que es imposible que haya bajado con lo que he comido. Es que yo creo que el doctor igual lo haya engordado. Entonces, cuando la pensamos y dijo que había perdido tres kilos y medio, se sorprendió ella, como diciendo, es que no me lo puedo creer. Entonces, que la gente tenga en cuenta que se puede bajar a través de una alimentación, y no a través de una restricción o el limitarse en cuestión de los alimentos. O sea, que todo se puede conseguir, pero siempre hay que poner cada uno un poquito de su parte. ¿Qué te dice la familia, Ana? Les tengo aburridos, es verdad, porque me levanto de la cama, me paseo por la casa, y a todos los que me encuentro por el pasillo les pregunto, ¿se me nota? ¿Se me nota? ¿Me vais notando algo? Y claro, se me quedan dos mirando así, que te vemos todos los días. Pues bueno, y tampoco es cosa de preguntar al panadero o a... Que, por cierto, no hablamos el otro día del ejercicio. Ah, el ejercicio. Bueno, nosotros hablamos con ella, que ella va a la piscina normalmente, va a andar o va a andar un poquito con su madre, pero también le dijimos que con la cantidad de peso que tiene ahora mismo, la cuestión es que la limita más, porque al final tiene una sobrecarga sobre sus articulaciones. El tema de que diga ahora ella que se encuentra más ligera de la espalda, es tan sencillo como que ahora se acaba de quitar una mochila de seis kilos, de la cual no carga con ella para ducharse, para sentarse, para levantarse o para tumbarse. Entonces, esa carga que tú quitas sobre las articulaciones, está claro que lo tienes que notar. Y según vaya perdiendo más kilos, pues notará más ligereza, a la hora de ir a la piscina se encontrará mucho mejor, pero lo que le dijimos, para hacer un ejercicio un poco más exhaustivo, que tiene que esperar a perder un poco de peso, porque al hacer un sobreesfuerzo con toda esa cantidad de kilos, puede que la lleve a la repercusión de hacerse daño en alguna articulación. Bueno, pues como bien decimos, el andar, ¿no? Voy a la piscina por la mañana, luego cuando me he puesto un horario, incluso por la tarde, me voy a andar media hora, una hora, a mi ritmo, que tampoco voy corriendo, pero me lo he propuesto, digo, pues me hago un horario, por la mañana, hasta ahora almuerzo, hasta ahora tal, hasta ahora cual, y por las tardes, pues me voy a andar un ratito, media hora, tres cuartos de hora, cuando ya me canso, me doy media vuelta, ya por la merienda. Pues te damos la enhorabuena desde aquí, y te agradecemos, bueno, pues que estés cumpliendo, también con nosotras, Ana, de seguir, ¿no? Es fácil, con estos menús es fácil. Sí, pero bueno, al final hay que querer, el querer es poder, ni Vero ni yo tenemos una varita mágica que con decirte las cosas lo consigas, entonces, uno tiene que poner de su parte y tiene que poner la ilusión de poder cambiar esos hábitos para poder conseguir ese objetivo, y tú lo estás haciendo, o sea, que en ese sentido te damos la enhorabuena a las dos. Bien. Pero que seguimos, que te vemos en 15 días, en una semana estarás con Ana en consulta, y en 15 días aquí, en plató. A por dos kilos menos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Y nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en la Ocho Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Más salud, como ya saben, la próxima semana. Gracias a ustedes. Más salud, como ya saben, la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.